Y sin previo aviso, los medios fueron convocados al final de la semana a escuchar a la vicepresidenta, al ministro de defensa y al comandante del ejército en sus exposiciones sobre la política militar de derechos humanos. En realidad estaban previniendo los daños del informe que sabían se iba a publicar. Bueno, gracias. Como presagio de los cuestionamientos a órdenes que revivirían los denominados falsos positivos en las fuerzas militares, desde distintos sectores del gobierno se difundieron discursos de respeto a los derechos humanos antes de la publicación del diario norteamericano. Todos los mensajes que se dan al interior de la fuerza pública van justamente en esa dirección, cumplimiento de la ley, respeto de los derechos humanos, absoluta legitimidad institucional. La fuerza pública pueden estar seguros, es la principal defensora de estos derechos humanos. A su turno el ministro de defensa, Guillermo Botero, convocó a una rueda de prensa acompañado con toda la cúpula militar para exponer la política de la defensa de derechos humanos. Este año hemos capacitado más de 115 mil personas en derechos humanos. Eso es un logro que es absolutamente sorprendente. Aunque estuvo toda la cúpula, el turno de hablar solo estaba destinado para el comandante del ejército del general Nicacio Martínez, cuestionado por presuntamente tener investigaciones de falsos positivos y por impartir directrices en ese mismo sentido. Lo que yo hice, una vez recibí como comandante del ejército, fue emitir una filosofía en la cual enmarca que el respeto absoluto por los derechos humanos es lo más importante. Incluso por parte del Comando Nacional fue entregado todo un paquete bibliográfico que demostraría las directrices e instrucciones para adelantar operativos militares bajo el respeto de los derechos humanos. No estamos hablando de muertos, ni mucho menos. El alto consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, también recalcó la directriz del gobierno en esta materia. Es una capacitación que se está haciendo de manera integral, donde las fuerzas están haciendo este trabajo mirando los estándares internacionales adecuados frente a estos asuntos. No obstante, el diario The New York Times publicó información que cuestionó que se estarían presentando infracciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército al mando del general Nicacio Martínez.